Como yo pensé, no leo un poco, no estás tan pequeño Las rimas que tú dices, yo primero las diseño Pa' ser como yo, tienes que ponerle empeño Mucho gusto, soy el todio y así te pongo tus sueños Yo, sí, 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 yo, yo Obviamente, yo creo que sí, te exalta Y claro que tu disco se ve en una subasta Obviamente tú quieres ir pa' la mesa a competir Pero primero gana que a mí, que aún te falta Que aún te falta, digo obviamente Obviamente representes que eso es algo incoherente Me doy cuenta de verdad porque soy yo indecente Que soy el cat de Lumberglau, el chabañón impertinente El chabañón impertinente El chabañón que no piensa las cosas que hacen el presente Porque en un futuro cajo impertinente Me te vas a terminar quemado rodeado por vida gente Yo obrado de poder a gente Este dice que terminaré quemado Rodeado de poder a gente que es la serie Así prefiero y moriré feliz y atrasado Moriré feliz y atrasado, que lo quiera Dime quien te quiera, quien sin micro a ti te quiera Bájate los milagros, muchas putas y rameras Obviamente muy feliz, pero volado en la hoguera ¿Eso es bueno? Claro que voy a joder Y justo, por favor, lo tienes que vender Rodeado de puta medas y patrocinantes Eso lo lograrás cuando tú puedas crecer Hoy ya creceré, haré más que tú en el tiempo No juegues conmigo, tú te faltas talento Tienes demasiados argumentos para que repartir conmigo Maldito, apretes un poco de conocimiento A mí un poco de conocimiento lo tengo para la batalla Lo que tengo conocimiento también lo tengo en la gaya ¿Qué hablas tú de eso? Si sacaste una risa convenzca profeta Pero te digo, los profetas fallan Los profetas fallan Este es mi tanfera Recuerda que ningún hombre es un profeta en su tierra Maldito, apretes mierda y patrocinantes en tu cara Maldito, y después te mierda Maldito, y después te mierda Y no es que te pinta Yo soy como Messi, haciendo en la plena pinta Esta bien, tú representas a media Pero salió sorpresa Esto es el nobelí con el pinta El nobelí con el pinta Agradecido No me escuchas, mamá, muero, cerebro fundido Obviamente tú no has crecido Tú eres como Messi, creciéndome primero Y después terminaste, bendito ¿Qué hablas tú de eso?